Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su caso. Bienvenidos al canal si este es el primer video que están viendo. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y como pueden ver les estoy trayendo un nuevo video. El tema de este video son los nombres lituanos o los que pueden escuchar en Lituania. No necesariamente tienen que ser de origen lituano, que sí los hay obviamente también, que a los hispanohablantes que por lo menos les puede, no sé, sin no causar risa al menos los puede tomar como por sorpresa, ya que en Lituania son nombres pero en español son palabras. Se parece a un video que les vino hace mucho sobre las palabras en español que en lituano tienen otro significado e incluso les mencioné dos o tres nombres en este video. Este, vayan a verlos si no lo han visto, aquí se repetirán esos nombres pero también tengo otros tantos, son como diez nombres que les voy a mencionar. Así que si les gustaría conocer algunos nombres lituanos y también para, digamos que prepararse para su viaje a Lituania, este, en ese sentido, pues quieren saber este video. Y bueno, para empezar, este, sé que puede que alguien diga, este, que es un video que no es muy relevante, tal vez para la vida en otro país o algo así, pero yo pienso que sí tiene su relevancia, su importancia, porque es información que les puede ayudar, digamos, a prepararse para que, o sea, a que van a escuchar nombres que en su idioma, su lengua materna, van a tener otro significado que, pues los lituanos no tenemos, no vamos a ver, no vamos a saber, digamos, sobre ese, ese significado y para que, no sé, de repente no tengan ese momento incómodo de que, pues, no sé, les causa risa tal vez el nombre de otra persona y esa persona no va a entender ni qué está pasando porque ustedes se están riendo o lo que sea, digamos así. Este, ahora que estoy pensando, puedo hacer, tal vez, tendría que pensar, obviamente, bien, este, un video como al revés de los nombres que existen aquí en México o en países hispanohablantes que nos pueden causar risa, tal vez, o sorpresa a nosotros, a los lituanos, pero tendría que pensar en eso. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Tengo 10 nombres y el primero, el primer nombre que, que creo que ya lo he mencionado una que otra vez en otros videos, que, este, en español es una palabra que, y en lituano es un nombre femenino o nombre de mujer y también es una planta, de ahí viene, digamos, el nombre, es la planta nacional de Lituania y entonces es ruta, les escribo en la pantalla cómo se escribe, o sea, se escribe de diferente manera, digamos así, la U tiene como un, ahí, este, un guilloncito, por así decirlo, pero si lo escuchan, ruta, si alguien dice, una mujer dice, yo me llamo ruta, ustedes, muchos, yo creo que automáticamente, o si ven esa palabra, piensan en, en la palabra ruta, o sea, la ruta que, no sé, de transporte, ¿no? O sea, de autobús, de micro, lo que sea, digamos así, este, del metro, no sé, y este, y es una planta que se llama la ruta en español, una planta con florecitas muy chiquitas, este, planta verde, digamos así, con hojitas pequeñas, es la planta nacional, este, de Lituania, aparece en muchos cuentos, este, pues folclóricos, digamos así, o nacionales, digamos así, tradicionales, entonces, es un nombre bastante común, este, ahora tal vez ya la gente no da tanto ese nombre, pero es un nombre bastante común, no, nada raro, nada extraño, que luego sí también hay nombres raros o extraños para los lituanos que, por ejemplo, no sé, los papás han dado, tal vez, en estos últimos 10 años, luego la gente trata de ser como muy original y buscan nombres raros, digamos así, también los van a encontrar, pero este video no se trata de esto, entonces sí, ruta es el primer nombre que les puede causar, pues tal vez una sonrisita, al menos, no necesariamente risa como tal, pero pues puede que digan, ruta, ok, me causa como esa risa, ¿no? Y bueno, el siguiente nombre es también de mujer y es Rima, es un nombre lituano que significa, o bueno, proviene de la palabra como persona de, o sea, tranquila, digamos así, o sea, eso quiere decir ese nombre, Rima, y ustedes tienen esa palabra que no es nombre para ustedes, Rima, o sea, como de poema, o sea, el poema rima, digamos así, entonces, este, siento que también de repente si escuchan o ven esta palabra escrita por ahí, no sé, en algún documento, algún texto, lo que sea, puede que les cause, al menos, digo, si no es la risa, o sea, si no se ponen a reír, puede que, pues, sonrían, ¿no? Entonces, este Rima es otro nombre y también es lituano, o sea, de origen lituano. El siguiente nombre que siento que también les puede causar cierto sentimiento es un nombre masculino y es matas, matas, obviamente en español, pues, tiene cierto significado de un mundo muy bonito, digamos así, viene de la palabra matar, matas, tú matas, digamos así, que, este, en español el mismo nombre sería Mateo, eso, ese es el significado, digamos que del nombre matas, y, este, yo estuve incluso buscando que viene del hebreo y significa regalo de Dios, así que para que sepan que matas en lituano no tiene nada que ver con matar, este, por si se encuentran con alguien con ese nombre, sino que es lo mismo que en español Mateo. Luego, otro nombre, un par de nombres que mencioné en este video del que les hablé al inicio, este, sobre las palabras en español que tienen significado en lituano, y es el nombre gustas, nombre o apellido, como se lo dije en aquel video, ya que hay personas, hombres, porque es nombre masculino, con, o sea, que tienen este nombre, y hay personas que tienen esta palabra como apellido, ¿no? Entonces, o sea, puede ser doble. Gustas, obviamente para ustedes, ustedes tienen el verbo gustar, y, este, si quieren preguntarle a otra persona gustas un café, por ejemplo, gustas una galleta, lo que sea, este, para ustedes es un verbo en segunda persona en, aunque ustedes digan la U como más larga, en lituano es gustas, como sea, es la misma palabra, se escribe de la misma manera, y estoy buscando y viendo que hay como dos versiones de, del significado, puede que venga de, de un nombre más largo, lituano, gustotas, y viene del verbo gusti, que yo creo que nadie sabrá en lituano que significa gusti, pero es un verbo lituano, según, este, estuve leyendo, que hay palabras en lituano que ya no se usan, digamos así, y quiere decir, este, acostumbrarse, y también otra versión es que proviene del latín, del nombre Augustas, o Agustín en español sería, y este, significa honorable, majestuosa, así que, si, este, este nombre puede que no, no les cause risa, pero si se les haga interesante, digamos así, luego otro nombre que también mencioné en aquel video es mantas, o mantas, que, bueno, es su, el acento debería de venir en, en la N, digamos así, o sea, correctamente, pero yo digo mantas, y hay palabras en lituano que, diferentes personas, digamos que, ponen el acento en diferentes partes de la palabra, por así decirlo, y nos entendemos de, o sea, de todos modos, ya que el acento en lituano cambia de, de lugar, no como en español, bueno, en español técnicamente cambia, pero es como más, más rígido su lugar, digamos así, más estricto, estricta esa cuestión, digamos así, entonces pueden escuchar mantas, o mantas, también existe la versión femenina, porque este es un hombre masculino, pero en la versión femenina no creo que les cause ningún sentimiento, por así decirlo, pero en la versión masculina, mantas, o mantas, ustedes tienen la palabra manta, la manta, o las mantas, en este caso sería como en plural, que es una como cobija, por así decirlo, este, y estuve viendo que viene de la palabra lituana sumanus, que lo que significa como inteligente, capaz, podríamos traducirlo, digamos así, entonces sí, otra palabra, otro nombre que les puede causar risa, o sonrisa al menos, otro nombre que tal vez, este, puede que les cause, de repente, si se den cuenta, digamos así, ya que se escribe con una letra un poquito diferente a la del español, digamos así, pero, este, suena parecido, digamos así, este, a una palabra en español, y es un hombre meta, ustedes dicen meta, meta, nosotros decimos meta, pero básicamente es la misma palabra, solamente que en lituano la e tiene un puntito, porque así es como la marcamos en lituano, digamos así, y es un nombre femenino, lo que significa la menta, y este, en lituano, meta es la menta, y pueden encontrar, no necesariamente tal vez mujeres grandes con ese nombre, pero niñas, o sea, o adolescentes con ese nombre sí las pueden encontrar, porque creo, siento que estuvo de moda hace unos años, unos días, hasta los añitos, o por ahí, otro nombre, séptimo nombre de la lista, son dos nombres, aquí sí, este, anoté dos nombres, ya que tanto la versión femenina como masculina tiene significado en español, no más que en español, para ustedes son dos palabras, para nosotros es una palabra, es un nombre, no más que cuando lo escuchen, más que lo vean escrito, puede ser que piensen en otra cosa, y es el nombre medas y meda, medas es en masculino, y meda es en femenino, y este, ustedes tienen las palabras o el verbo dar, y si dices me das, me da, es básicamente lo mismo que en lituano estos nombres, medas, meda, y también estuve viendo qué significa, y posiblemente, porque no está muy claro, posiblemente proviene ese nombre, o estos nombres de la, de dos palabras lituanas, que es medas, árbol, o medus, miel, o sea, alguna de estas, pero bueno, en español tienen medas y meda, y es meda, y entonces, este, suena como, esas palabras suenan como esos nombres, luego otro nombre, este, que no es completamente lo mismo, pero siento que lo pueden asociar con uno, una palabra en español, y es el nombre nida, que proviene del, el nombre de un pueblo de la costa de Lituania, y este, nida, siento que lo pueden ustedes, esta es mi, simplemente mi, ahora sí que mi opinión personal, por así decirlo, siento que lo pueden asociar ustedes con la palabra nido, no existe el nombre nido, o sea, como versión masculina, o algo así de este nombre, este, nidas, puedes, podría ser, aunque yo no he escuchado nunca, digamos así, pero nida, siento que pueden ustedes asociar con la palabra nido, nido de pájaro, y este, les puede causar risa, por eso anoté este nombre aquí, y luego el noveno nombre de la lista, es el nombre que no es muy común, pero aún así lo anoté, es el nombre Venta, Venta, que es un río, digamos que en el norte del país, cerca de la ciudad, o pasa por la ciudad, no estoy segura, o cerca de la ciudad de Magique, y este, Venta, se escribe lo mismo que la palabra en español, Venta, las ventas de lo que sea, departamentos, comida, no sé, lo que sea, verdad, este, maquillaje, por ejemplo, a mí que me gusta el maquillaje, entonces este, se escribe igual, no más que no tiene ese mismo significado, es un río en Lituania, y el último nombre que era, yo siento que muy común hace décadas, tal vez 60 años o así, este, no necesariamente ahora, siento que la gente lo ve como un nombre muy viejo, anticuado, no sé cómo llamarlo, digamos así, y en español tiene su significado esta palabra, y en Lituano no tiene ese significado, incluso estuve leyendo que posiblemente proviene del alemán antiguo y significa Mishkas, que, bueno, significa Mishkas, les estoy diciendo en Lituano como si lo entendieran, Mishkas quiere decir bosque, entonces es el nombre Vida, para ustedes es Vida, en Lituano el acento cae sobre la A, Vida, y no significa Vida en Lituano, sino es un nombre de mujer en Lituania, o en Lituano, y este, y pues como digo, parece que este proviene del alemán, no proviene del español, y es un nombre como, bueno, yo lo asocio con personas ya mayores, digamos así, mujeres de 50, 60, 70, tal vez, años, o sea, de la edad de mi mamá, un poco más jóvenes, no sé, un poco, digo, 10 o 20 años más jóvenes que mi mamá, pero más o menos como de esas generaciones, más que de alguien de 20 o 15 o 10 años, digamos así, aunque digo, algunos nombres pues reviven de repente este nombre de mujeres o de hombres décadas después, pero siento que este no es uno de esos. Y bueno, pues hasta aquí este video sobre los nombres lituanos o que pueden escuchar en Lituania, como vieron, pues no todos tienen el origen lituano, pero pues algunos de la lista sí, que pues tienen otro significado completamente diferente a este en español, que son palabras en español, no son nombres en español como los que les dije al principio Emma o Daniel o Emilia, por ejemplo, este que son nombres también en español o bueno, países hispanohablantes, países que de habla inglesa, por ejemplo, o sea, en otros países también son nombres, no son palabras, digamos así, mientras que en lituano son nombres de personas, de hombres o mujeres. Y espero que este video les haya gustado, un tema más ligerito, digamos así, pero este como dije al principio, pienso que puede ser útil porque también es importante conocer los nombres y los apellidos, pues comunes tal vez o populares o bueno, los que van a escuchar o encontrar escritos en otro país, más que nada, no necesariamente si van de turistas, sino si van a vivir, a trabajar allá a mi país, en este caso, digamos así, para que estén preparados para estos nombres. Puede que no encuentren a ninguna persona en su camino con ninguno de esos nombres, digamos así, pero qué tal si sí y para que estén mentalmente listos para eso. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los nombres lituanos. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, se me cuidan muchísimo. Si tienen alguna duda o pregunta, como siempre, me las dejan debajo de este video, en los comentarios y yo con mucho gusto les contestaré, obviamente, a sus preguntas siempre y cuando tenga la respuesta. Nada, se me cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo video. Les mando muchos, muchos besos. Bye.